Porque de eso estoy echando rollo, no va a ser que ahorita lo presente y me digan con qué no hay. ¿Sí lo tienen? Ok. La semana pasada, atendiendo a una queja de los vecinos ahí de Guadalupe, de una fuga que tiene desde agosto, nos pidieron que lleváramos el testimonio, lo hicimos con mucho gusto. Presenté fotos y hay otras gentes que padecen asuntos similares. Entonces, pues ahí nos vamos a ir organizando. No le garantizo, como en otros lados, de que a quien le toque van a ir corriendo a resolver la bronca, pero pues tenemos la idea de que si los ven, nos pudieron un poquito mejor. Los guardianes de la bahía salieron no solamente a grabar, sino a levantar el cochinero. ¡Corre video! Los guardianes de la bahía. ¿Se acuerda usted de ellos? Largo rato por ahí haciendo talacha, un poquito con una cosa que se llama perfil bajo, pero hoy decidimos venirlo a hacer con el perfil abierto y con la cámara al hombro, el cachorro ahí, Roberto, también ayudándonos en la producción. Nos venimos al vecindario porque aquí en el barrio de Guadalupe justamente los amigos y los vecinos nos dicen, a ver cuándo, ¿no? Nada más andas viendo otros lados, pero no te asomas a tu vecindario. Hay aquí un problema de sanidad, hay un problema hidráulico, hay un problema de drenajes, y hay un problema, como decimos nosotros, de vergüenza. Desde septiembre, octubre del año pasado, desde el 2012, los vecinos han o hemos estado reportando una falla, una fuga de un drenaje conectado a los drenajes que recién se inauguraron cuando este tramo que lleva de San Martín a San Francisco se hizo, se ocultaron todas las tuberías, telecable, la luz, y se conectaron finalmente los drenajes. Bueno, hay uno que está totalmente dañado desde hace ya muchos meses. Todos los días es la porquería, los vecinos medio barriendo, los vecinos medio conteniendo todo lo que aquí está ocurriendo. Entonces, pues aquí venimos para tratar de levantar unos testimonios y ver y tener la esperanza de que alguien, alguna autoridad, alguien que le sepa, alguien que tenga en su facultad poder resolver el problema, diga, bueno, pues a ver, vamos a ponerlos en la agenda. ¿Por qué esta bronca tiene cuando menos cuatro meses? Sígueme lo bueno. Nos estamos conversando, es un drenaje ahí que está todo tapado, ¿no? ¿Qué onda con esto? Pues sí, la verdad es que es una vergüenza, ¿no?, para el ayuntamiento, el barrio, ¿no? Pues sí, pues en la mera puerta de mi casa, pues se está saliendo el aguas negras, se apesta, volviendo horrible. Nos hemos cansado de reportar este asunto a los vecinos, a veces ustedes, a veces los de enfrente, pero ya llevamos como cuando menos, creo que desde septiembre, octubre, meses con esto. Sí, la verdad es que sí, es una vergüenza porque, pues, uno se queja, les dice y nunca responden, no, no hacen nada y, pues, mientras se desperdicia el agua, se hace una peste. Terrible. Terrible, sí, la verdad. 80 años viviendo aquí. 80 años viviendo aquí. ¿Qué bronca traemos con esa coladera? Tiene meses que la estamos reportando. Sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Cuánto tiempo? Hasta se ha caído gente allá y luego esa pestilencia, ¿no, hombre? Como el día, ¿no? Sí, hombre, es una cosa terrible. Ya la gente ya no sabe ni qué hacer. Quedó muy bonito, nos quitaron los postes de luz, todo se enterró, TV Cable, todo está muy bonito a la cuadra, pero hay algunos drenajes que tienen este problema que nadie quiere resolverlo. Es cierto, sí, es cierto, ya esto ya es una calamidad. Y en un lugar tan céntrico, tan histórico, tan no sé qué, como que no queda bien que estemos con ese problemita, ¿no? Todos los días en la mañana y en la tarde pasan los turistas en los trenecitos y les dicen aquí la esquina del bronce y la tradición y se tienen que soplar desde hasta cuatro meses esta porquería. No, hombre, creo que tiene hasta más tiempo. Hasta más de que está tapado. No, claro que sí, 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 eso es una cosa terrible. Pues a mí me está perjudicando porque es una, para una infección. Yo pienso que salubridad tiene que participar en eso de la, pues nos dicen que tenemos que tener precaución por las enfermedades, pero salubridad dejó de visitar los domicilios. Esto no es una fuga de agua para que la gente nos entienda bien. Esto es una conexión de aguas negras que van a un drenaje que se ve tapado y rebosado. Pues yo pienso que sí, porque es mucha la fetidez que estamos respirando. Entonces yo considero que el municipio es el que tiene que venir a ver ese, esa desagüe que hay mal conectado. Pues los guardianes de la bahía tenían rato de no salir a la calle. Creo que regresar a la calle y como dicen comenzar por la casa de uno, me parece que era casi, casi como lo más obligado. Atendiendo aquí la queja de los vecinos, que son tíos, algunos abuelos, que ya llevamos meses con un, con las aguas negras regando todo lo que es la calle 10. Los carritos estos de turistas que vienen por aquí, eso es lo que respiran de aquí hasta San Francisco. Hombre, quien tenga la, la, al equipo necesario, a la gente adecuada para venir a ver qué es lo que está pasando ahí, se los vamos a agradecer. Es la calle 10, es en el número 199. Hay una placa ahí que dice, no familia Mengual, por favor, no hay manera de perderse, está a la puerta, a la puerta de esa casa. Por su atención, como siempre, muchas gracias. Qué terrible, fo, fo y recontra fo. Sí, me dice la señora, es de, no es el septiembre, es desde agosto, desde agosto está esa cuestión. Y va usted de ventanilla en ventanilla y que no, que no es aquí, que es el del, el del drenaje profundo, el del agua, el de copriscame, el de salud, el de, es un peloteo, está desde agosto. Por ahí pasan todos los camioncitos estos de turistas tomando fotos con el guía de turistas, enseñando lo bonito de los barrios, la esquina del bronce. Pero vieron ustedes las caras de todos ellos cuando, cuando el, el trencito aminora la velocidad y sopas, perico, ¿no? A oler cómo olía nuestra ciudad cuando éramos niños, cuando, cuando no había relleno sanitario. Si alguien lo ve, si alguien sabe, que le avisen, hombre, ya nos cansamos en serio de, de tocar la puerta. Señora alcaldesa, si alguien le dice que lo andamos de grillosos, es algo que está ahí desde agosto. Alguien tiene que solucionarlo.